Buenas tardes queridos alumnos, ustedes ya me conocen, les habla su profesora Nicole Banda, profesora de lengua castellana y comunicación y esta vez me encuentro frente a ustedes para poder explicarles la guía integrada de trabajo número 15 correspondiente a las asignaturas de lengua castellana y comunicación, inglés y ciencias naturales. Como ustedes ya saben, lo primero que aquí pueden encontrar son los correos electrónicos de los profesores a quienes ustedes se pueden dirigir para hacer cualquier tipo de consulta que ustedes tengan acerca de esta guía. El objetivo de la guía es leer comprensivamente el texto presentado, extrayendo información explícita e implícita, reconocer a la célula como unidad fundamental de los seres vivos e identificar y comparar las semejanzas y diferencias entre una célula procarionte y una eucarionte. Primero comenzamos con la sección de ciencias naturales y aquí ustedes pueden encontrar un texto titulado La estructura de la vida, donde podrán encontrar información acerca de las células, su importancia, dónde la podemos encontrar, cómo se compone, además información acerca de la célula unicelular, pluricelular, células procariontes y las células eucariontes. Cada una de ellas tiene una definición específica, sus características y todo lo que ustedes puedan necesitar para desarrollar las siguientes actividades. La primera actividad dice, observa las siguientes imágenes e indica en el cuadro de respuestas a qué tipo de células, procarionte o eucarionte, y si son organismos unicelulares o pluricelulares. Acá, como vemos, podemos encontrar ocho imágenes de distintos objetos y es en este recuadro que ustedes deberán indicar lo que se les solicitó, siguiendo el ejemplo de la primera respuesta. En la segunda actividad dice, lee atentamente las preguntas y responda de manera fundamentada en tu cuaderno de asignatura. Esta respuesta la pueden enviar a través de una imagen. La primera, podemos considerar la célula como un ser vivo. Segunda, ¿qué células están presentes en la sangre tejido? Tercero, ¿quién fue Robert Hooke y cuál fue el aporte a la biología? Seguimos con la sección de lengua castellana y comunicación y comenzamos con un texto llamado descubrimiento de la célula y la teoría celular. Aquí hay un breve texto donde nos está informando acerca de un científico llamado Robert Hooke y cuál fue la importancia de él como científico. Además, se habla de un contemporáneo que más adelante también pudo hacer investigaciones importantes ampliando lo que ya había hecho el científico nombrado anteriormente. A partir de este texto breve, ustedes van a responder estas dos preguntas. ¿Desde qué año datan los primeros datos sobre las células? ¿Quién publicó estos datos? ¿Dónde logró? Van, que es el segundo científico, ver por primera vez protosos, levaduras y espermatozoides. Ambas preguntas las pueden desarrollar buscando la información de manera textual en el texto anterior. Estas preguntas, ustedes las pueden comparar más adelante con el solucionario, pero como siempre les digo, por favor, preocupense de responderlas solos para luego comparar y ver lo que ya han aprendido o lo que necesitan volver a repasar. Actividad número 2. Esta es la actividad evaluada, por lo tanto, les voy a pedir que pongan real importancia en su desarrollo. Busca información en la web sobre hombres de ciencia relacionados con el estudio de las células sobre los principales avances que aportaron en el cambio de la citología. Importante destacar, la investigación que deben hacer acerca de estos científicos son descubrimientos en el campo de la citología, referente a lo que estamos hablando que son las células. Organizar esta información cronológicamente a través de una línea de tiempo. Puedes seguir el ejemplo de línea que se te muestra a continuación y escribes brevemente su descubrimiento. Científicos a investigar, aquí está el listado. Y recuerda que esta imagen solo es un ejemplo para que te guíes cómo desarrollar tu actividad y para poder realizar tu línea de tiempo puedes ocupar SmartArt de Word. En el espacio superior de su recuadro en Word, en la sección de insertar, ustedes pueden encontrar SmartArt, donde hay varias imágenes que a ustedes les pueden servir y entre esas hay varias que pueden utilizar como línea de tiempo. Si no se les hace fácil esa opción, pueden hacerlo a mano o como a ustedes les parezca más cómodo y les permita desarrollar esta actividad. Aquí está el ejemplo. Por ejemplo, aquí si ustedes se pueden dar cuenta, los años van en un orden específico, obviamente. Este tiene netamente relación con la investigación de la diabetes, que es nada que ver a lo que nosotros estamos hablando, pero repito, solo un ejemplo, donde va el año y el descubrimiento que se hizo. Año y descubrimiento. Es algo así lo que yo necesito que hagan. No se preocupen en explayarse mucho ni poner información que está de más. Aquí pueden encontrar el solucionario de las tres asignaturas. Recuerden, por favor, no hacer trampa y revisarlo solo una vez que hayan terminado de desarrollar sus actividades. Y finalizamos con la sección de inglés, donde ustedes deben encontrar en esta sopa de letras, siete palabras que están ahí y una vez que las vayan encontrando, las van anotando en este listado. Siguiente actividad, ustedes deben identificar a qué tipo de célula corresponde cada una de ellas, obviamente tomando en consideración la información que ya se les ha entregado a lo largo de la guía. Y nuevamente, aquí hay varias características donde ustedes deberán identificar si pertenece a una célula procarionte, eucarionte. Bueno, chicos, eso es todo. Me despido, espero verlos muy pronto. Y como siempre les digo, recuerden cuidarse mucho para que nada les pase y se mantengan sanos y salvos. Nos vemos muy pronto. Cualquier duda, ya saben, tienen los correos para poder escribirnos y nosotros así poder ayudarlos en el desarrollo de ellos. Me despido, que estén muy bien y cuídense. Adiós.